Y bueno, pues voy a mostrar en Morelos el eclipse ingresa a las 10.54 y es el comienzo parcial, como le llaman. Entonces, en estos momentos, pues estoy haciendo una toma con el vidrio del número 14, que recomendaron los especialistas, los expertos, los astrónomos, con base en los estudios que realizan. Estoy en la escuela secundaria que todos conocen y pues les quiero compartir este video, este material del eclipse en sus inicios, en el comienzo. Bueno, esperemos que se vea algo, porque en la pantalla pues no alcanzo a ver, ni quiero elevar la vista hacia la parte solar. Muchas gracias, estamos entonces en comunicación. Voy a tratar de que en su fase máxima, que es a las 12.13 del día, pues compartir también si tengo el espacio. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López, estoy aquí en la escuela. Y pues bueno, vine a grabar desde la parte posterior de la escuela, con el vidrio del número 14. La escuela está prácticamente pues en un porcentaje mínimo de asistencia. Vinieron muy pocos estudiantes. Y pues bueno, ya les iré compartiendo estos materiales. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.